Habitantes de San Lucas el Grande, localidad perteneciente al municipio de San Salvador el Verde, impidieron que elementos de la Fiscalía General del Estado, FG, se llevaran los cadáveres de dos personas muertas en una balacera ocurrida esta mañana, una de ellas el presunto líder de una banda de huachicoleros apodado El Tacubayo. Alrededor de 100 pobladores bloquearon las calles aledañas a la clínica particular Liber, ubicada en el municipio de San Martín Texmelucan, con el fin de evitar que agentes del Ministerio Público se llevaran los cuerpos para practicarles la necropsia de ley. Por horas, elementos policíacos pretendieron abrir el cerco, luego de que agentes de la FG quedaron atrapados en el interior de la clínica. Más tarde se reportó que familiares se llevaron los cadáveres. Los hechos derivaron de una balacera registrada esta mañana en las calles de Matamoros y 18 de noviembre, en San Lucas el Grande. En ese lugar, parientes de los heridos intentaron que una ambulancia se los llevara a un hospital, pero la policía municipal intervino para abrir paso a los paramédicos. Las dos personas murieron en la clínica Liber, en San Martín Texmelucan, cuando recibían atención médica, por lo que se notificó a los familiares que los cuerpos serían trasladados al servicio médico forense, CEMEFO. Para evitarlo, con el apoyo de presuntos huachicoleros, los familiares bloquearon las calles con llantas a las que prendieron fuego. En tanto, agentes de la Unidad Selecta de Intervención Táctica, UCIT, acudieron al lugar para rescatar a los ministeriales que habían quedado atrapados en la clínica. Hasta esta tarde ni la FG y la Secretaría de Seguridad Pública habían emitido información sobre esos hechos. Más información en el blog del narco.com